Sí, linda práctica, culminamos una semana y el último amistoso frente al campeonato. Creo que fue de menor a mayor, estamos subiendo el amistoso, se jugó muy bien. Sí, fijándote los cuatro amistosos, creo que fue crecimiento gradual, desde el primero hasta el último, así que vamos conformes, obvio que hay cosas para mejorar, así que vamos a tener esta última semana para limar esas cosas. Hoy titula la estupenda. Sí, por la chance el coqui está medio golpeado, así que traté de no desaprovechar, no desentonar, así que bueno, conté la oportunidad. Por arriba, ¿eh? Esperemos que sí. Gracias.